Ya lo vimos ayer en Las Vegas ¿En una plaza? ¿Otras plazas? No se wey Los Castillas Se viene para allá atrás Se viene a verlo Espérate Wins por acá Por la orilla por acá Ahí nomás No se para atrás Porque va a salir en chingas Que hay algún hoyo ahí Es que no lo hubiera patinado Vamos a ponerlo para allá Ahí hacen aquí ¿Cómo le vamos? Ahí al río te bajó la llanta ¿Qué? ¿Dónde la ciclón? No, le pegó a una piedra Es que la de la área más alta Es que hay un chingo de piedra No hay un chingo de piedra ¿Qué? No hay un chingo Pero no hay un chingo de piedras No hay un chingo de piedras No hay un chingo de piedras ¿Papu era de los correos? ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Pero de los correos? ¿Pero de los correos? ¿Pero de los correos?